¡Suscríbete al canal! ¿Y Yais dónde está? Él está bien, está con Pelín. ¿Será muy grave? ¿Qué le pasó a este hombre? Lo atropellaron. Tiene unos 45 años. Trauma en la cabeza. Pulso débil. Ingresenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué voy a saber yo? Espero noticias. Mejor fíjate por dónde caminas. ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué tal, eh? No termino. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! Está grave. Está grave. El paramédico dijo que tuvieron que reanimarlo cuando venían en camino. No tiene pulso, doctor. Necesitamos adrenalina. Inicia el masaje cardíaco. Desfibrilador. Desfibrilador. De inmediato. Pulso. No. De nuevo. Atrás. Ahora. Pulso. ¿Pulso? Sin pulso. Sube a 120. ¿Por qué la gente muere? No tengo idea. Así es la vida. Papá decía que pasa cuando tiene que pasar. ¿Tú te vas a morir como mi papá? Yo no moriré, Omar. Prometo que viviré hasta que tú seas un hombre. Y no te preocupes por no tener padre, porque yo estoy aquí. Yo voy a ser tu padre, tu hermano y tu amigo. ¿Pulso? Aún no. ¿Por qué se quedan mirando? A ganar un hilo, Omar. Un par tranquilo. Omar. No dejen que muera. No te rindas, hermano. Omar. Míreme. Estará bien. Doscientos. Atrás. Ahora tiene pulso ¡Omar! 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 Mamá ¿Cómo está mi Joséín? Él está bien Así que no te preocupes, mamá Joséín está bien ahora ¡Oh, qué alivio! Gracias, Dios mío Por haber tenido misericordia con mi niño Puedo verlo Solo un momento Por ahora no va a ser posible ¡Omar! Joséín estará bien, ¿verdad? No te preocupes, Melike No nos va a dejar Yo lo maldije Me hizo tanto daño Que quise que le pasara algo malo Me arrepiento mucho Ahora lo único que quiero Es que se recupere No te preocupes, estoy ahora I lo Baltije Gracias, Dios mío Bueno, amigos No te preocupes No me llaman No te preocupes Porque 50 días No te preocupes Es que yo tenía �� Se encuentra bien, pero debe quedar bajo observación. Entiendo, gracias. ¡Elin! Hola, ¿cómo está Hussein? Todavía está con los médicos. Tenemos que esperar. ¿Y la señora Elvan está aquí? Sí, ella está aquí al final del pasillo. Es Zipek, ¿o no? ¿Y qué le pasó? ¿Qué está haciendo aquí? Ella tiene problemas con su ex esposo. El tipo está loco y quiso matarla. Quería llevarse a su hijo, pero por suerte no pudo hacerlo. ¿Pero cómo es posible? Es un psicópata. ¿Y no lo habían arrestado? Él envió a sus hombres. Y por suerte Omar estaba con ella. Afortunadamente, él pudo atraparlos. ¿En serio? ¿Omar estaba con Ipek? ¿Omar estaba con Ipek? ¿Omar estaba con Ipek? Hermano, pensé que nos dejarías. Y con eso sentí cómo me invadía la rabia. Me di cuenta que no estoy listo para que te vayas. Aún no es el momento, Hussein. ¿No es cierto? ¿Quieres que te diga algo? Yo toda mi vida te había admirado. Yo era el más afortunado del mundo porque... porque tú eras mi hermano. Hussein Demir era un buen hombre. ¿Qué fue lo que pasó? No sé cuáles fueron tus motivos. No sé por qué cometiste tantos errores. Quizás causé alguno de ellos. Me acuerdo que cuando murió papá, nuestros tíos dijeron que mamá no podría cuidarnos sola. Querían que se casara. Pero tú te enfrentaste a ellos. No querías. Dijiste, estoy aquí. Y siempre estuviste presente. Jamás nos dejaste. Lo siento, hermano. Lo siento. Lo siento. Cuando yo era feliz, tú estabas solo. Siempre estuviste conmigo. Quizás no sopa ayudarte con el peso que sostenías sobre tus hombros. Por eso te metiste en problemas. ¿Cómo me gustaría saberlo? Hussein, háblame. Despierta. Tú sostuviste nuestras vidas. Vuelve. Yo me hago cargo ahora. Puedo hacerlo. Inventemos un nuevo comienzo. Partamos desde cero. Yo estoy listo. Faltas tú. No me vayas a decir quién crees que es el asesino. Apuesto a que ni siquiera te imaginas quién es. ¿Tú crees eso? Parece que es muy interesante. ¿Sí? ¿No quieres quedarte a verla? Adivinarás quién es el asesino. Tú tienes experiencia. Creo que pasaré por esta vez. Ya no estoy en edad de ver estas películas. Será mejor que me vaya a dormir. Descansa. Buenas noches. Disfruten. Espera un momento. ¿Qué quieres? Si estás llamando hasta ahora, seguramente no es para decir algo agradable. Elif, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Por qué estás llamando? Milofer. Yo te quiero mucho. No importa que esté enojada contigo y que cuestione lo que decidiste. Siempre vas a ser mi hermanita pequeña. Quería que lo supieras. Sí, lo sé. Por favor, nunca vayas a olvidarlo, ¿está bien? Está bien. Debo irme. Te amo, Elif. ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Nada. Veamos la película. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No despierta. Él lo hará. No hay que perder la fe. José no murió. Últimamente, la suerte no ha querido estar de nuestro lado. Pero tenemos que esperar. Quizás nos sorprendamos. Lo mejor que podría pasar es que él muriera, y nuestro mayor problema se solucionaría, ¿no? Quiero conocer a tu secretaria para saber quién es. Ay, ya, tú sí que sabes muy bien cómo cuidar un hombre, princesa. No me interesa arriesgarme. Sería incapaz de mirar a otra mujer, ¿sabes? Buenos días. Qué linda pareja. Buenos días. Buenos días. ¿Así que hoy vas a trabajar? Claro que voy a ir a trabajar, voy a ir al hospital. Pienso estar ahí todo el día. Y esta hermosa mujer me puede ir a visitar cuando quiera. ¿Y no vas a desayunar tampoco, Fatih? No, ahora tengo una reunión en el hospital. Nos vemos. Cada vez que los veo juntos me acuerdo de la madre de Mert. Ella fue la única mujer que he amado en toda mi vida. La madre de Mert. No, no, no. Hermano, Husein. Husein. Soy Umar. ¿Puedes escucharme? Volviste. ¡Enfermera! ¿Aló? Mert, ¿cómo estás? Muy bien. Escúchame, por favor, es algo muy importante. Yo, no sé, necesito que me ayudes. Aún no adivino la combinación de la caja fuerte. Pensé que quizás el cumpleaños de tu mamá o tal vez la fecha de su matrimonio. Bueno, ¿podrías darme esas fechas? Por favor, Mert. Mi papá está sospechando de ti. No te metas en problemas. Mert, no te preocupes. Solo dime las fechas, por favor. Su cumpleaños es el 27 de febrero y se casaron el 5 de enero. Está bien, muchas gracias. Cuídate. Claro, tú también. ¿Puede verme? ¿Puede verme? Melike, no llores más. Está despertando. Melike, ¿te gustaría salir un poco? Así respiras aire fresco. No, no voy a ir a ninguna parte hasta que sepa que Hussein se recuperará. Me hizo daño, pero no le deseo la muerte. Ah, doctor. Él está bien. Podemos decir que ya pasó lo peor. Vamos a mantenerlo en observación un par de horas. Disculpen. Lo hicimos otra vez. Lo hicimos. Gracias, Dios mío. Gracias por tu compasión. Ven, vamos a lavarte la cara. Te sentirás mejor. Dios mío. Me dijeron que los resultados de los exámenes están bien. Por favor, dejen que me vaya. Tengo un hijo muy pequeño, necesita estar conmigo. El doctor está por venir. Tenga paciencia. Por ahora descanse. ¿Qué sorpresa? Y Peek, estaba preocupada por ti. Gracias. Pelín me contó lo que pasó. No puedo creer que hayas pasado por algo como esto. Ya estoy mejor, muchas gracias. Qué alivio. No puedo entender cómo un hombre que está en la cárcel puede enviar unos matones a hacerte daño. Y como si fuera poco, ese psicópata quería dejar a su hijo sin su propia madre. Ese hombre está enfermo. Pobre Yais, él no merece un padre así. Cómo lo siento. Tienes que ser madre, tienes que trabajar y ahora preocuparte de un demente. ¿Quién puede soportar eso? No es vida. Este mundo es demasiado peligroso para las mujeres. Hay muchas que terminan muertas. Dios nos proteja. Discúlpeme, pero me gustaría descansar. Por supuesto. Tienes que descansar, querida. Solo quería saber si estabas bien. Ipek, supongo que sabes que muchos creen que Omar es el padre de tu hijo. No creo que te sorprenda. Es una idea muy lógica, ¿no te parece? ¿A qué se refiere? No creo que haya mucho que explicar. Yo también lo creí. Tanto así que yo misma lo investigué. Yais nació dos meses antes. Incluso tu exesposo tenía dudas. Era su derecho. Pero ya me enteré de que, por suerte, ese hombre es el padre de Yais. ¿Con qué derecho me está hablando de esto, señora Nedred? ¿No le parece que es asunto mío? No vine aquí con la intención de molestarte, cariño. Bien, no se preocupe. Ahora podría dejarme sola, por favor. Le agradezco mucho que haya venido a verme. Encontraste a Omar después de tanto tiempo. ¿Te sientes culpable por algo? A lo mejor de haberlo abandonado. ¿Por qué así le habrías dado a tu hijo un mejor padre? ¿Acaso no te preguntas cada día por qué, por qué, por qué, por qué tuve que casarme con ese enfermo? Sé que debes hacerlo. Aunque hay una salida, aún puedes hacer algo al respecto, Ipek. No entiendo lo que me quiere decir. Es muy simple. ¿Puedes decir que Yais nació de tu relación con Omar? Todos van a creerlo. Puedes contar conmigo. Elif y Omar van a creerte porque haré todo lo que está en mis manos. Estarás con el hombre que siempre has amado. Y tu hijo, Yais, al fin va a poder llamar papá a un hombre decente. Omar. ¿Qué dices? Mamá, ya viene. Elif y Melike salieron a despejarse. Pero ya volverán. Me alegro. Mejor voy a verlas. Espera, Omar. Ven aquí. Ven aquí. Yo busqué la muerte, Omar. Cuando vi el auto, no me moví. ¿Por qué querías morir, Husein? Yo no merezco vivir. Tú no deberías tener un hermano como yo, Omar. ¿Qué? Bueno. Pregúntame. Sé que quieres preguntar. No podrás vivir con tantas dudas en tu mente. Te escucho. Te escucho. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? No podrás vivir con tantas dudas. ¡Vamos! No dirás nada, pregunta, pregunta lo que quieras, ya que me lo pides te voy a preguntar, pero después, antes de hacerlo me gustaría escucharte. Quiero escuchar todo lo que tú tienes para decirme, que abras tu corazón y por fin me cuentes todos tus secretos. No estoy buscando interrogarte, solo quiero entender. Quizás yo podría ayudarte. Sí. Escúchame, parece que tenemos una oportunidad. Esta es una oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo, para que nos podamos abrazar. ¿Qué tal si comienzas con Teichar Dundar? Cuéntamelo todo. Dímelo sin más mentiras ni engaños. Pero si no hablo, ¿qué pasa si no lo hago? Si no lo haces, aunque seas como mi padre, voy a convertirme en tu enemigo. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias por hacerlo. Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Dicen que la mala hierba nunca muere. Si quieres, hablamos después. Hablaremos ahora. Después de mucho tiempo, al fin siento que tengo el valor para poder hacerlo. Pero, tú lo dijiste. Solo tenemos una oportunidad. Si no lo digo, me lo llevaré a la tumba. Todo empezó cuando conocí a Sevim. Osvetlana. El infeliz de su jefe intentó violarla. Bueno, ella, en su desesperación, lo mató para poder defenderse. Yo estaba de guardia. Fui a la escena del crimen. Testigos la vieron junto al cadáver, pero cuando llegamos ya se había ido. La busqué y la encontré. Fue fácil. La primera vez que la vi, ella estaba muriendo de miedo, desesperada y destrozada. Omar, si ella hubiera sido condenada, aún estaría en la cárcel. No pude permitirlo. Ella era la víctima. La fragilidad en sus ojos fue lo que me atrajo. Me dije, deja que los buenos ganen. Deja que ganen alguna vez en la vida. Así que cerré el caso como un asesinado sin resolver. Ellos me descubrieron. Y me amenazaron. Si no hacía lo que me pedían, simplemente me destruirían. ¿Quién te descubrió, hermano? ¿Tayyar Tundar? Reconócelo, Ipek. Tu exesposo es un psicópata que nadie va a poder detener. El único que podría... Protegerlos a ti y a tu hijo es Omar. ¿Pero qué clase de persona es usted? Me está pidiendo descaradamente que yo destruya la relación de Omar y Elif. Ella es su sobrina. ¿Cómo se le ocurre pedirme algo así? Espero que Elif nunca se entere de sus intenciones, señora. No pasará. Si actúas como alguien inteligente, Elif no tendría por qué enterarse de esta conversación. Y aunque tú se lo contaras, ella no te va a creer, Ipek. Nadie va a creerte. ¿Algún problema? Tengo que irme ahora mismo. Mi hijo me está esperando. Disculpe, pero tiene que esperar a que le dé el alta. ¿Dices que nunca has hablado con Tayyar Dundar? ¿Y que no tienes relación con él? Bueno, nunca supe quién estaba detrás de todo, menos si era Tayyar Dundar. ¿Cómo que no, Hussein? ¿De qué hablas? Es imposible que no sepas para quién trabajas. No lo sé. En serio. Alí me dice lo que tengo que hacer. ¿Y quién crees que es Alí, maldición? Es la pieza clave de Tayyar. Trabajaste para él todo este tiempo. Hermano, por favor, no me hagas esto. Dime todo lo que sabes. ¿Para quién estás trabajando? ¿Qué tipo de cosas has tenido que hacer para ellos? Eliminé evidencias. Y cerré un par de casos. Solo eso. No conozco a Tayyar. En serio. Créeme. Me conoces desde siempre. Soy un buen hombre. Porque a pesar de todo, mi conciencia sigue siendo mi mejor testigo. Un hombre no puede sumergirse en la basura si no está en su naturaleza. ¿Lo sabes? Y sé todo por mi familia. Sobre todo por mis hijos. No fue fácil tener dos vidas al mismo tiempo. No creo que fuera tan difícil. Yo vi tu cuenta en el banco y hasta compraste una casa. No sé qué hiciste, pero seguro que fue algo muy grande para ganar tanto dinero. Pero eso lo heredó Svetlana de su padre. No tiene que ver con el otro asunto. ¡Basta! ¿De qué hablas? ¿Crees que soy un idiota? Si así fuera, ¿por qué vino aquí a trabajar en un club nocturno? Puedo explicártelo. Te juro, te juro por mis tres hijos que no estoy ocultando nada. ¿Crees que soy un criminal? ¿Te parece que no tengo honor? Te lo dije todo. No hice nada más, te lo prometo. No hay más. Pero, por favor, ¿cómo quieres que crea todo eso? ¿Ah? Te sobornaron, falsificaste documentos, abusaste de tu posición de policía. ¿Qué te faltó, ah? ¿Matar a alguien, quizás?